¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez a Navidad de Nuestros Libros. El día de hoy, como pueden ver por el título de este video, acá abajito, les traigo la reseña de Nieve Negra, escrito por Camila Valenzuela. Es de la editorial SM y es del sello El Barco a Vapor. Este libro, lo importante que tiene y lo que me gustaría destacar, es que es el premio del Barco a Vapor 2014 que entrega la editorial SM. Que El Barco a Vapor, para los que no sepan, es de la colección infantil de SM. Tiene desde los primeros lectores hasta 14, creo que es como lo máximo. Si es que no me equivoco, pero tiene diferentes colecciones, cada una dependiendo de la edad de los chicos. Y esta es la colección para Roja, que es a partir de 12 años. Y este libro, ya como fue el ganador del premio del Barco por 2014, se lanzó en Filza el día 31 de octubre. Creo que para esa oportunidad, Jonathan hizo un daily vlog sobre todo lo que fue ese día, así que se los voy a dejar aquí abajito. En la cajita de la descripción. Y ahora sí, hablándoles sobre la trama de este libro, siento que es una trama tan interesante y potente, que llama muchísimo la atención el hecho de que esté escrito solamente en 109 páginas. Vamos a dejar este libro acá. Como les decía, el libro tiene solamente 109 páginas y es una historia totalmente sorprendente. Es increíble lo que la autora puede hacer en estas tan cortitas páginas. Y para, a modo de introducción a la trama, les cuento de que Nieves Negra es un retailing de Blanca Nieves. ¿Y qué es un retailing? Es una historia que está basada en un cuento, en un mito, en una leyenda, etc. En este caso es sobre el cuento de Blanca Nieves, como les decía. Y lo que hace la autora en este caso es tomar la base de la historia, pero cambiándole algunas características. Y creo que eso es lo que lo hace más increíble aún el hecho de cómo está contado a través de Camila Valenzuela. En la sinopsia de este libro dice de que este es un relato que se funde perfectamente como la mitad de una manzana, como las dos mitades de una manzana y siento que realmente es así porque nos cuenta la historia, tanto en pasado como en presente, sin nombrarnos ningún tipo de nombre o característica especial de los personajes. Por ejemplo, en la historia del pasado se encuentra la niña, la mujer y la negra. Y como ustedes ya pueden imaginarse, la niña vendría siendo Blanca Nieves, la mujer como la reina malvada. El personaje de la negra creo que es un personaje bastante especial que a mí me llamó muchísimo la atención. Y en el presente tenemos a la personaje principal y a sus dos papás. Es tan increíble como el hecho de que estas dos partes se unen en una sola historia en el final, que tú quedas como, no, necesito más de esta historia. A mí me gustó muchísimo porque de partida me gusta mucho el cuento de Blanca Nieves y creo que está tan bien contado y calza a la perfección al final como les decía antes, que es como, tú quedas como, no, wow, es muy 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 bueno como está relatado. Y Camila, si estás viendo este video y alguna vez se te ocurre, por favor, escribe una segunda parte o danos un poquito más de texto porque habían cosas que yo quería saber y no sé, siento como con esas ganas de seguir leyendo sobre la historia. La historia se desarrolla en Yuñoa, en Santiago, tanto en el presente como en el pasado y eso creo que es como una de las cosas bastante interesantes que tiene Nieve Negra y es el hecho de que no solamente te habla de la fantasía como fantasía cuento de Blanca Nieves sino que lo lleva Santiago actual y tú dices como, wow, genial, genial. A pesar de ser un libro cortito, yo me tomé días en leerlo porque sentía que tenía que meditarlo, porque sentía que no podía terminarlo así de corrido porque se puede leer en un par de horas perfectamente, pero yo creía y sentía en mi yo lector de que tenía que darle el tiempo necesario para poder procesar la historia y la verdad es que no quería que terminara porque estaba muy entretenida leyendo el libro, así que eso chicos, hasta acá mi opinión de este libro. Si ustedes ya lo leyeron, si tienen ánimos de leerlo, por favor, háganlo y si ya lo leyeron me dejan sus comentarios acá abajito en la cajita de la descripción para saber qué tal les pareció y compartir opiniones y todo eso. Y como siempre, todos los links a las redes sociales van a estar acá abajito también en la cajita de la descripción. Espero que nos vemos en un próximo video, que ustedes estén muy 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 bien y eso, adiós, bye!